Sergio Pérez ya está listo para volver a la carga, o así por lo menos afirmó el piloto mexicano que parece haber resurgido de las cenizas de una mala racha que tuvo a mitad de la temporada de Fórmula 1 2023. El mexicano está listo para con el mejor auto de la grilla, obviamente el RB19, prestarle batalla a ni más ni menos que al imbatible Max Verstappen. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Sergio Pérez ya está listo y preparado para volver a remeter, porque obviamente sabemos que Max Verstappen es hoy en día el piloto a batir en la Fórmula 1, y aunque otros equipos como por ejemplo Ferrari, McLaren e incluso Mercedes por momentos le pueden llegar a plantar bandera al neerlandés, una vez más Max Verstappen demuestra toda su habilidad y saber entender un coche que parece hecho a su medida. Y decimos parece, porque ya mismo Horner tuvo que salir a negar que el coche fuera hecho adaptado a él, sino que más bien el piloto se ha adaptado al auto. Y por el lado de Checo Pérez lo que entendemos es que parece que él mismo se logró de vuelta adaptar al RB19. ¿Qué encontramos por aquí? En las primeras competencias ganaban Verstappen y Pérez, porque hemos visto en las primeras fechas dos victorias del mexicano. Y después el rendimiento fue de mayor a menor, con varias fallas, estrategias que no funcionaban, el auto que no respondía, Pérez que no se adaptaba al auto que parecía que no lo entendía. Y aún así pudimos ver, no sé, a Checo afuera en lo que es la Q1, en la Q2, realmente sorprendía y se notaba como una especie de frustración por parte del piloto mexicano con el auto. Sabiendo que estaba en el mejor equipo de Fórmula 1 del momento, con el mejor auto del momento y teniendo como rival más próximo a su compañero de equipo, que es todo un desafío, ser el único que le pueda plantar pelea al mejor piloto que es el que tenés al lado tuyo. Pero parece que las vacaciones le hicieron muy bien al mexicano y parece que ahora sí está pudiendo entender la dinámica, le encontró el truco o como se dice también le agarró la mano al RB19 y está listo para pelear. Por el lado del equipo, Horner también ha afirmado que confía mucho en el potencial del mexicano y que obviamente cuando los resultados no acompañaban, las especulaciones sobre qué pasaría con su butaca fueron varias. Y obviamente esto pudo haber afectado también el rendimiento del mexicano, pero no lo sabemos, no lo podemos afirmar porque no estamos en la médula del equipo. Volviendo al tema de Horner, él siempre confió en las capacidades de su piloto que va a permanecer en el equipo hasta el 2025. Así que pareciera por lo que Sergio Pérez promete que vamos a verlo nuevamente en la batalla. Quedan circuitos en los que él se ha sentido bastante bien en el pasado, como por ejemplo el Gran Premio de Singapur, en donde Pérez ganó el año pasado. Después también tenemos el Gran Premio de Japón, en donde quedó segundo. Cota, en donde estuvo cuarto. México, en donde la localía pesa. Tal como sucede con Ferrari e Italia. El Gran Premio de Brasil, que lo ha tenido en un top 10, en una actuación quizás no tanto como para destacar. Pero aún así está bueno que hagamos esta revisión, porque Singapur sin dudas es un circuito en el que Sergio Pérez se siente muy cómodo. ¿Será que lo veremos ganar? ¿Será que definitivamente es el único que le puede dar pelea al imbatible Verstappen? ¿Puede llegar a posponer las chances de que el piloto neerlandés salga campeón prematuramente? Eso lo podremos ver en las carreras que restan del calendario. Que es algo que él afirma y se espera para lo que viene ahora. Y otra cosa que también tenemos que esperar es, sin duda, tus comentarios, tu like en el video. Y no te olvides de suscribirte al canal de Grande Premio en Español, que siempre contamos con videos de lo mejor del deporte motor, no solamente de la Fórmula 1, todas las semanas. Esto ha sido un video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Barcho Mincioni y nos estaremos viendo, o tal vez escuchando, la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!